Hola, buenas tardes. Se dice últimamente que los datos personales se han convertido en el recurso más valioso del mundo. Y seguramente siga así, pero yo creo que hay otro recurso que nunca va a poder ser desbancado y es el tiempo. Se dice que el tiempo es oro y contamos con poco tiempo para cada una de las exposiciones, pero yo creo que es de justicia dedicar unos segundos a agradecer al Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa, a todo su personal, a su directora, a la vicerrectora también, un trabajo intensísimo que han estado haciendo y siguen haciendo para poder organizar una jornada tan compleja. Así que muchas gracias. Esto nos permite intercambiar experiencias de los distintos centros y profesores, abrir luego un debate que siempre es muy interesante y del que aprendemos todos, y formarnos como formadores. Bueno, yo os voy a contar, como estaba comentando Margarita, cuál es el plan de innovación de centro de la Facultad de Dredd. Y en esta primera diapositiva he querido destacar dos cosas. En primer lugar, las tres titulaciones que tiene a su cargo nuestro centro, que no solo es Derecho, que es la palabra que aparece en el nombre, sino también Ciencias Políticas y de la Administración Pública y Criminología. Y luego he puesto esta fotografía de este árbol, que seguramente os recuerda a un inod fallero, porque lo es, lo ha elaborado un artista fallero, que en realidad abre una puerta al futuro. Nosotros queremos, a partir de ahora y en el próximo proyecto que presentemos, que las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tengan un protagonismo. Y de algún modo hemos abierto una puerta, y también lo tengan en la formación. Este árbol está forrado con papel que hemos desperdiciado o que ha sobrado en nuestro centro y que este artista ha utilizado como un mensaje para concienciarnos del ahorro en este sentido y en muchos otros. Lo he puesto como algo simbólico, trabajaremos en ello. A partir de ahora os voy a comentar lo que tenemos en marcha. Como veis, nuestro Plan de Innovación de Centro incluye seis actividades diferentes. No me detendré el mismo tiempo en todas. Destacaré las que crea que pueden interesar más al público en general, aunque algunas veréis que tienen un cariz más estrictamente jurídico y otras pueden ser aprovechables, también por otras especialidades. Entonces, fijaros, el primer bloque tiene que ver con la internacionalización. Es un bloque de actividades que coordina nuestra vicedecana de Relaciones Internacionales, muy activa, Carmen Azcárraga, y que incluye principalmente las siguientes actividades. En primer lugar, se celebra una jornada sobre estudios y prácticas en el extranjero. Es una acción ya consolidada. Como veis, lleva 12 ediciones hasta la fecha. ¿Y esto qué aporta a nuestros estudiantes? Bueno, pues van a tener un primer contacto con universidades, instituciones extranjeras, donde ellos pueden realizar prácticas, pueden también acudir como Erasmus, y que este primer contacto directo les proporciona un mejor conocimiento para que luego puedan realizar su elección y saber también lo que se pueden encontrar cuando lleguen a ese destino futuro. Y, por tanto, creemos que mejora su empleabilidad a nivel internacional. Además, se conjuga con una feria de universidades socias. Un día en el que acuden las distintas universidades con las que tiene convenio la Facultad de Derecho para que nuestros estudiantes puedan después acudir y los suyos venir a nuestro centro. Esto se complementa con unos talleres sobre terminología jurídica en distintos idiomas y también terminología politológica y criminológica en inglés. Porque no se trata solo de dominar el idioma, sino de conocer este lenguaje técnico que luego va a ser tan importante. Este tipo de talleres no solo está abierto a estudiantes, también a PDI y PAS. He escuchado en alguna otra, no recuerdo ahora el centro, en una intervención de la mañana, una actividad que se parece mucho, o a lo mejor es igual a una que realizamos desde hace un par de años y que está teniendo mucho éxito. Y es el encuentro informal entre estudiantes Erasmus que acaban de llegar de su destino con otros que se van a ir a ese mismo destino. Entonces, se encuentran y entre iguales comentan sus experiencias, se dan consejos, rompen también ese miedo que pueden tener los que van a iniciar esa nueva etapa en su carrera. Y como os digo, en un ambiente distendido se les pone un picoteo también en el hall de la facultad y la verdad es que está dando muy buen resultado y los alumnos lo aprecian. El año pasado también se inauguró una Summer School para investigadores jóvenes con muy buen resultado. Y, por último, los Legal English Workshops, que son una serie de seminarios jurídicos impartidos en inglés. Aprovechamos cuando nos visitan profesores extranjeros para que puedan compartir sus investigaciones o hablar sobre temas que dominen y se dan esta serie de conferencias. Tiene una trayectoria ya bastante larga y aquí me vais a permitir que aproveche para nombrar a una de las principales profesoras que lo puso en marcha, nuestra compañera de Derecho Penal, Elena Gorriz, y que sirva de un pequeño homenaje porque prematuramente la perdimos. Falleció el año pasado y era una compañera que destacaba por ser una penalista brillante, muy interesada desde siempre en la innovación educativa y una fantástica compañera. Y gracias a ella, pues, en gran parte tenemos en marcha esta actividad. Aquí veis unas imágenes de todo esto que os he comentado. Y, como os digo, la valoración por nuestros estudiantes es fantástica. Estas, por ejemplo, son de la Summer School del año pasado. Como veis, incluye también actividades lúdicas. Y llegamos así a la segunda de las actividades, el foro de empleo y jornada de salidas profesionales. Nosotros teníamos tradicionalmente una jornada que incluía una serie de charlas sobre distintas profesiones jurídicas, politológicas y criminológicas. Se dice siempre que la carrera de Derecho es una de las que más salidas tienen. Así se les vende muchas veces a los jóvenes estudiantes de bachir. Y tiene muchas realmente. Nosotros decidimos el año pasado darle una vuelta de tuerca a nuestra jornada de salidas profesionales, fusionarla con el foro de empleo que organiza UV Empleo, la antigua OPAL, pero no yuxtaponer simplemente, sino que a partir de ahí se generará una estructura nueva. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues, fijaos, ese foro de empleo más jornada de salidas profesionales, el año pasado la jornada sería ya la décima edición, este año será la undécima, incluye básicamente lo que os aparece en este panel. La sacamos al hall de la facultad, no encerrado en un aula, en un salón de grados, en el hall. Pero tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de una facultad que tiene 6.000 estudiantes y 400 docentes, la mitad de los cuales tienen vinculación permanente y la otra mitad no. Esto obliga a una labor de intendencia bastante compleja. Aunque los estudiantes elegían las charlas que más les interesaban, tenían un mínimo para conseguir un certificado, lógicamente en un solo espacio no iban a caber todos. Entonces, simultaneamos algunas de las charlas en varias salas, no solo en el hall, a través del streaming, aunque no es lo mismo el directo, pero funcionó bastante bien. Luego también se graban y se pueden visualizar en otro momento. En estas charlas participaron más de 40 profesionales hablando de su experiencia directa con los estudiantes. Es decir, si a alguien le interesa la profesión de abogado, pues va a tener a un abogado contándole, y si puede ser alguien joven, contándole qué es lo que tiene que hacer para llegar a ejercer esa profesión y lo que se puede encontrar, o un inspector de trabajo, o un registrador de la propiedad. Había charlas que eran comunes a todas las titulaciones, por ejemplo, profesiones emergentes, emprendimiento, salidas profesionales internacionales, y otras que se dividían por titulaciones y se simultaneaban, como os digo, en distintos espacios. Tampoco tengo tiempo de entrar con mayor detalle. Las charlas el año pasado las abrimos, y el foro en general, a todos los estudiantes de cualquier curso, porque antiguamente se dirigían solo a los estudiantes de práctico, de los últimos cursos. Este año ya tuvimos unas 600 inscripciones de estudiantes que acudieron a las charlas y al foro. Incluíamos también talleres prácticos, muchos a cargo de personal de UVE Empleo, sobre coaching, estrategias de empleabilidad, puntos fijos de mejora de currículum y marcas personales, que también tendríais vosotros en vuestros foros de empleo. Además, stands informativos de más de 30 empresas, porque no cabían más en nuestro hall, más de 30 empresas, instituciones públicas, privadas, que informaban y además ofrecían prácticas remuneradas, posibilidades de empleo, etcétera. Fotocall, redes sociales activas, un catering para los estudiantes. Este año vamos a incluir un hackatón. Ya sé que la expresión nace del tema informático, con los hackers y combinación con maratón, pero le hemos dado una vuelta jurídica, criminológica y politológica. Entonces, tendremos por lo menos un gran despacho que propondrá un reto. Se dará un reto, un caso práctico complejo a resolver. Se dará una formación breve a esos estudiantes y unas horas para que tengan que resolver el caso. Será un concurso y después el premio consistirá en prácticas remuneradas en el despacho o algo similar. Y todo esto lo combinamos con la grabación de vídeos sobre salidas profesionales. Aquí tenéis los que hemos grabado el año pasado, delegado de protección de datos, ciberseguridad, mediación, registrador de la propiedad y gestor de proyectos europeos. Iremos completando el repositorio y así en cualquier momento y desde cualquier lugar, y no solo el día de la jornada, nuestros estudiantes pueden estar informados de muchas profesiones. Contamos para ello con la ayuda, lógicamente, del Servicio de Formación. La segunda, la tercera actividad que os quiero presentar e iré hablando hasta donde me llegue el tiempo. Después ya, si me he de quedar en esta, me quedo y si interesa en el público, pues a través de las preguntas comento alguna más. Pero esta sí que quiero decir algo porque es una de las actividades estrellas desde el plan de innovación de la facultad. No sé si habéis oído hablar de las clínicas jurídicas y del aprendizaje a través del método de clínica jurídica. La clínica de la facultad se llama Clínica Jurídica por la Justicia Social. Y comprende una serie de actividades, incluye cinco clínicas, en realidad, ahí las tenéis, atención directa, penitenciaria, extranjería, interés público y Clínica Internacional de los Derechos Humanos. Participan estudiantes haciendo su práctico en la clínica o voluntarios, también hay un voluntariado. Todo lo que se trabaja tiene que ver con la atención a personas especialmente desfavorecidas, muchas veces actuaciones pro bono y conexión siempre con la realidad. Aquí viene, por ejemplo, desde una asociación que está interesada en que le hagas una guía sobre ocupación o sobre desahucios hipotecarios hasta una persona que está en una situación de vulnerabilidad económica que va a ser lanzada de su piso en alquiler en el Camañal, en una situación especial. Se atiende, por ejemplo, en el centro penitenciario de Picassent a los presos escuchando grupos de estudiantes tutorizados por profesores. Atienden solicitudes de información sobre aspectos jurídicos de los presos, los estudian y después van otro día y se lo responden y se les agradece mucho. Se hacen informes jurídicos sobre países muy diversos que tienen que ver con los derechos humanos, situación, por ejemplo, en cuanto a violencia de género, colectivo LGTBI. Son informes que luego se utilizan, por ejemplo, cuando se solicita refugio en nuestro país para conocer la situación de ese estado. Y todo esto lo hacen nuestros estudiantes directamente. Es decir, es una formación que no solo aporta y devuelve a la sociedad, sino que les conciencia de la importancia que tiene la justicia y lo que ellos después pueden aportar. Bueno, no sé, Margarita, cómo voy de tiempo. Vamos concluyendo. Bueno, esta actividad es muy concreta. Se dirige a los estudiantes de ciencias políticas. Para ellos es muy importante el uso de herramientas informáticas de análisis estadístico y politológico. En las asignaturas normales del grado, digamos que no tienen esta formación. Entonces, se les da a partir de unos talleres específicos para el uso de estas herramientas. Bueno, y esta actividad, Pensad y Dredd, sí que quiero decir algo de ella. Es una actividad nueva, rápidamente, que diseñamos el año pasado y se puso en marcha. Aquí, fijaos. Consiste básicamente en lo siguiente. Es un concurso. Pensad y Dredd. Vamos por la segunda convocatoria. Se eligen unos temas de plena actualidad. Si me permitís la expresión de rabiosa actualidad. La sentencia de la manada, el procés de Cataluña, el fin de ETA, maternidad subrogada, inteligencia artificial. Los estudiantes que lo deseen, y pueden combinarse distintas titulaciones, grupos, etcétera, con un profesor que los tutorice, trabaja en el tema, profundiza en él. Para acabar planteando, y esto no es fácil, tres preguntas que se dirigirán a tres especialistas sobre la materia para grabar un vídeo de nueve minutos de duración. Cada especialista dispondrá de tres minutos para responder a las tres preguntas. Esos vídeos se graban con un cariz divulgativo, que sean comprensibles para todos los ciudadanos, pero con enjuntia. Es decir, se trata de, en temas tan viscerales, muchas veces aportar argumentos para una reflexión más serena y con mejor conocimiento de causa. Son vídeos disponibles en las plataformas de la universidad y en YouTube. Si entráis en YouTube y ponéis Pensad It Red, podréis ver los que están ya publicados. Esto es un concurso, es decir, nuestros concursantes presentan sus propuestas de preguntas, razonadas, con unos formularios disponibles, y en decanato se hace una selección con un tribunal, y los seleccionados son los que graban el vídeo. Bueno, yo creo que con esto tampoco quiero quitar más tiempo a las compañeras. Después estoy a vuestra disposición si queréis preguntar cualquier cuestión. Gracias. Gracias.